Como ya es una costumbre, ante un gran marco de público, continuó la temporada de conciertos que la Fundación Beethoven realiza en el Teatro Municipal de las Condes. En esta ocasión, se presentó la Orquesta de Cámara Eslovaca, Capela Istropolitana, agrupación que ya se ha presentado con gran éxito en distintos escenarios de Europa, América y Asia. Su impecable presentación incluyó piezas de Vivaldi, Torelli, Genesec, entre otros. La temporada de conciertos que la Fundación Beethoven realiza en las Condes es considerada como una de las más importantes del país y Sudamérica. Participan los conjuntos de cámara, directores y solistas más importantes del circuito internacional. ¡Gracias!